Para terminar quería invitar a mi hermano mayor, aunque no lo creas, parece que tiene 25 años, a Claudio, un algarico que toda su familia y su tribu formen parte de nuestro movimiento, aceptaron, quisieron vivir, los padres agradecidos, recibieron la bendición, son un ejemplo no solo para Argentina, sino para América Latina y el mundo, que comparto unas palabritas, después que nos cierre con una oración, y vamos a hacer después la graduación. Muchas gracias. Un aplauso para Claudio. No me quería ir de Las Vegas sin haber estado en la casa de los padres ganaderos. Y como todas las experiencias anteriores que he tenido, cada vez que he estado en un lugar donde los padres ya estuvieron, pude sentir ese espíritu. La presencia increíble, inmaculada, pero clara, no, o sea, no así con... No. Bien parado en la tierra, entendiendo quiénes son nuestros padres y cuál es nuestra situación en nuestra misión en frente de ellos. Básicamente, yo vení en el año 1982, en Argentina, y cuento brevemente, porque en ese momento yo me había recibido oficial de policía, y cuando escuché la última, bueno, en la última parte de las conferencias, me quedaron claros dos puntos. La Biblia dice que quien habiendo puesto la mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de mí. Y eso fue un punto, ¿no es cierto? Y si otro punto que entendí de que Juan el Bautista tenía la misión de ser el primer discípulo de Jesús, entonces yo me sentí como un Juan el Bautista en ese momento. Pero obviamente, digo yo, lo único que me falta saber ahora es quién es el Mesías. Entonces, cuando sepa quién es él, absolutamente no voy a hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista. Estaba viajando de vuelta a mi casa en un vaso colectivo, y mi hermano me acudía así y me decía, ¿sabéis que el reverendo Mundo es el Mesías? Ahí se me terminó toda la alegría, porque eso yo lo había dicho, yo había prometido dentro de mi corazón que el momento que yo reconocía quién era el Mesías, yo me iba a unir. No iba a hacer lo mismo que Juan. Y yo pensaba que eso iba a pasar dentro de... No sé, iba a terminar mi carrera de policía y después iba a conocer. Pero no, ni siquiera empecé. Entonces, yo tuve, paseo, es decir, como dijo Ricardo, mi familia conoció al principio la mayoría de ellas antes que yo. Entonces yo recibí el apoyo de mis padres, y eso fue muy bueno. Porque si uno tiene el apoyo de sus padres, es algo increíble, ¿no? Teniendo en cuenta todos los detalles que pasaron a mi historia. Los primeros miembros de nuestra iglesia, especialmente en la Argentina. Entonces, me costó que yo doy tres horas de llantos y lágrimas para tomar esta decisión, pero una vez que me decidí, decidí, rompí las relaciones con la policía y me uní como miembro interno de la iglesia. Entonces, el segundo punto era la bendición. Si uno entiende el valor de la bendición, entiende el valor del principio. Es decir, la bendición uno la recibe, ¿para qué? Para eliminar nuestro pecado original, primero, y para recibir el verdadero linaje. Eso es algo increíble eso. Entonces, si a mí me dice, padre, te voy a dar la bendición con una bolsa de papa, ahí estoy. Porque ese es mi segundo mesías. La esposa o el esposo es el segundo mesías. Nunca se olviden de eso. Y el segundo mesías es, ¿quién me va a ayudar a mí a encontrar mi verdadero yo? Porque cuando uno recibe la bendición, digamos que transformación, crecimiento y cumplimiento, en ese momento uno está en la esfera de la segunda parte, o sea, en el tope de la segunda parte donde Satan dominó todo. Porque Satanás dominó formación y crecimiento, pero el cumplimiento Satan no pudo tocar. Entonces, en ese tope, ahí es donde uno recibe la bendición. El mesías baja y dice, viene, camina conmigo hasta tu propia perfección individual. Y cuando eso pase, por eso nosotros tenemos un curso de separación por un tiempo, ahí ustedes van a alcanzar la perfección individual, y obviamente que eso ocurre, y después, junto con tu esposa, informan la segunda bendición. Y si ustedes entienden eso, hermanos, increíblemente van a entender el corazón de Dios y de los padres verdaderos. Y por último, lo último que quería decir, es que cuando yo, antes de conocer el principio, no sé ustedes, cada uno tiene su propia experiencia, ¿verdad? Siempre me pregunté, ¿por qué tenemos que ser buenos? Si yo vi la historia, voy a decir, sin entender el principio, uno ve a los santos, los profetas, toda esa gente sufrió persecución, ¿y qué ganaron con eso, no? Entonces, es importante entender el valor de ser buenos. Entonces, cuando ustedes estudien, en el primer capítulo del principio de la creación, acerca de que nosotros tenemos un yo físico y un yo espiritual, y cómo se alimenta el yo espiritual, cuando entendemos ese punto, es ahí donde nos damos cuenta por qué tenemos que ser buenos. El yo espiritual se alimenta de qué, ¿quién sabe eso? De buenas acciones. Muy bien, o sea, ¿qué pasa? Al recibir las buenas acciones, el yo espiritual, que está chiquitito ahí, empieza a crecer. ¿Y qué pasa cuando crece? Empieza a recibir el amor y la verdad de Dios. Cuando más elevado uno esté espiritualmente, más puede recibir el amor y la verdad de Dios. ¿Y qué hace el yo espiritual? Entrega esos elementos espirituales al yo físico. Entonces, cuando existe esa relación de recibir el amor y la verdad de Dios, y hacer las buenas acciones, ahí es cuando uno puede decir, vale la pena ser bueno. ¿Entienden? Y no importa lo que me pase. Si no, pues no se puede entender cómo Jesús dio su vida, cómo los profetas, cómo los santos en la historia dieron su vida, si uno no entiende ese punto. Y es práctico. No se olviden. Esa enseñanza no está ahí solamente para leerla, sino para vivirla. Entonces, le doy muchas gracias. Le agradezco muchísimo de que hayan conocido esto. Pero, como le dije, ¿a quién le dije? Ah, a Claudina. Ella tuvo mucha experiencia con los padres verdaderos. Cuando uno tiene la posibilidad de estar con los padres verdaderos, es una increíble bendición. Pero a la vez, es una gran responsabilidad. Porque si el padre te dice, vos sos mi hijo, y ahora andá, y hace tu voluntad, la voluntad de Dios, o decir, sí, padre, después te vas a tu casa y dices, uy, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, yo no sé si voy a tener tiempo para esto. No. En el momento que uno toma el arado y va, si mira por ahí atrás, ¿qué dice Jesús? No es digno de mí. No es digno de mí. No se olviden nunca de eso. Entonces, esto es una gran bendición haber recibido esto. Pero a la vez, es una gran responsabilidad. Vamos ahora. Querido padre, no podemos calificar el grado de alegría que tiene nuestro corazón, porque más hermanos y hermanas pueden entender tu corazón. Y el propósito del principio divino es para eso, para que cada uno en el mundo pueda no solamente entender tu corazón, sino ayudar a que otros también lo entiendan. Entonces, queremos prepararnos de la mejor manera, entendiendo tu valor, entendiendo el valor que nosotros tenemos ante ti y la responsabilidad que nos has encomendado a través de entender tu corazón. Te damos gracias y, por favor, ayuda, ayuda a estos hermanos y hermanas que están aquí ansiosos de conocer más, ayuda a que ellos puedan tener un camino claro, que puedan a cada paso que den entender con claridad lo que está sucediendo en frente de ellos. Y es así que van a poder ser mejores objetos de tu corazón y, obviamente, transmitir a los demás tu corazón. Gracias. Como siempre, ofrecemos todo en el nombre de la familia Megarejo, de la familia central que van a tener más tiempo para compartir, seguro que por lo menos un minutito cada uno porque la experiencia es muy especial. Reflexionar los que están solteros individualmente qué es lo que Dios quiere de mí realmente más allá de lo que están haciendo en su vida pero cuál es la expectativa qué quiere que Dios haga a partir de hoy cuando esto termine y vuelva a mi casa a mi trabajo a mi estudio qué es lo que Dios está soñando está esperando en mí los que están casados traten de compartir como pareja por supuesto piense con el individuo y es por un lado yo y por otro lado mi esposa centrados en Dios pero qué es lo que Dios está esperando de mí como matrimonio no es sólo como la hija de Dios o el hijo de Dios es importante ustedes oren reflexión sueñen y planeen recordar ahí donde ve a Dios ahí hombre y mujer juntos solos no somos somos la mitad de Dios el esposo y la esposa reflejan el corazón de Dios o reflejan a Dios Génesis 1 27 26 dice que dice hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios macho y hembra lo creo imagen y semejanza de Dios es macho y hembra no solamente macho no solamente hembra ya habíamos dicho que quien es Antonio aparte un hijo divino eso un aplauso quien es buena una hija es Eva una hija divina un aplauso cada uno bueno me viene la inspiración de cantarle esta canción que se llama padre de amor y porque refleja el sentimiento de muchos de nosotros cuando entendemos el corazón de Dios todo me das tu amor y más y sin embargo he caído una vez más sin escuchar tu corazón dolorido por derramar sangre y sudor voy a encontrarme contigo vas a secar mis lágrimas y lloras porque sufrivo tanto dolor te he dado que me arrepiento perdón padre de amor cuerpo a caer y tu me vuelves a levantar y aun puedes confiar en mi padre que ves que es poca mi fe pero aun así me das vida me haces andar una vez más tu esperanza no termina también tu amor no tiene fin por eso es que hoy he venido con todo mi ser arrepentido padre a pedirte perdón padre perdón hoy en tus brazos me siento mejor me siento mejor me siento mejor padre de amor me siento mejor y aun puedes confiar en mi padre perdón hoy en tus brazos me siento mejor padre de amor vuelvo a caer y tu me vuelves a levantar y aun puedes confiar en mi gracias 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 gracias